Siete heridos dejó este accidente entre dos vehículos de servicio público. Venían dos carros, una buseta de la Universal y este amarillo, entonces venían muy rápido. El de la Universal frenó en seco y el de la buseta amarilla le dio el golpe más por detrás. Venían muy pegados, no venían conservando la distancia. Muy rápido, sí, venían muy rápido. El hecho se presentó hacia la medianoche en el barrio Molinos, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de la ciudad. Fue un golpe terrible, terrible. Yo estaba en el segundo piso y bajé a mirar y fue cuando llegaron la cantidad de bomberos, varios carros de bomberos, llegaron ambulancias y yo vi que sacaron tres heridos, o sea, tres ambulancias. Bomberos de las estaciones Candelaria y Marichuela realizaron labores de extricación vehicular. Quedó incrustado en el colectivo porque todo el panorámico del colectivo quedó roto, entonces quedó incrustado, le quedó la cabrilla metida en el estómago. Al parecer el tema de la accidentalidad en este punto de la ciudad es reiterativo. La comunidad pide más control policial en este sector. Más que todo personas que a veces atropellan personas, sí. A mí me pasó con una nietecita, me la atropelló una moto allá. Terrible. ¡Suscríbete al canal!